Ya que pudiera yo contar Tantas cosas sobre yo Es imposible de explicar Que bonita es mi vida Esa palma No podía ni bien sentir Sin tu amor No podía ni bien sentir Sin tu amor Vi a tu amor ¿Cómo te miro? Dígame, ¿cómo te quiero yo? Dígame, ¿cómo te miro yo? Dígame, ¿cómo te quiero yo? Yo no podía merecerte, yo no podía merecerte, yo no podía merecerte, Señor. Dígame, ¿cómo te quiero yo? Dígame, ¿cómo te quiero yo? Si mirarte yo te miro Si sentirte yo te siento Si rablarte yo te amo Sin quererlo yo te quiero Hola mujer Hola mujer Yo no podía vivir sin ti Yo no podía vivir sin ti Yo no podía vivir sin ti Sé tu amor Yo no podía vivir sin ti Yo no podía vivir sin ti Yo no podía ni decir tú, sin tu amor Déjame, como te quiero yo 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 Yo no podía ni decir tú, sin tu amor Déjame, como te quiero yo Déjame, como te quiero yo Mi corazón Mi corazón Yo no podía ni decir tú, sin tu amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón